Mira, te canto una canción, mira Me llamo Carlitox y vengo a jugar Yo prendo la tele, me pongo a mirar Mira, mira como baila, mira Como oigo las chicas, las fui a encarar Le dije, hola, vengo a flotar Me gusta mucho Mira, flotar me gusta mucho Ese es el diablo y no mames Squawk, squawk, squawk WTF